La zona hecha bolas La zona hecha bolas Estaba por aquí Tengo unas ganas De que llegue el día 21 Por cierto El día 21 sale Detailant 2 No, almacenes No, tío Y Lo voy a jugar de salida Ah, no Esto no es Pañuelo rojo ¿Qué es eso? Pues a Es un meme Pero la gente dice Que es un videojuego ¿Vamos? Directamente ir a Aquí Al poblado hecha bolas Es un videojuego Que se anunció En 2014 Diciendo Eh, que sale En 2015 Se fue retrasando Se fue retrasando Se fue retrasando Se fue retrasando Hasta que sale Este Este 2023 Este 21 Ah Te tranquileo Se han cargado Uno aquí ¿Estás capaz de ayudarme? Claro Pues Ahí está la cosa Que Ahora Es como Me hacía ilusión Y como Con la gráfica Me Me dieron La La key Pues digo A tope Sí 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 Totalmente Me pilló Una gráfica Porque tenía que Actualizarla Sí o sí Y Y era El rollo Te pillas la gráfica Y cuando salgan Estos juegos Los tienes Y era El El Calisto Protocol Que me lo jugué De salida A todo el mundo Le dieron Un montón De problemas A mí No me dio Ni uno Y el Dead Island 2 Pues el día 21 Si alguien Tiene pensado Comprárselo Pero quiere verlo Antes El día 21 Lo vamos a estar jugando También le juego De vez en cuando Jeje A ver señora La verdad es que Me podrías haber dicho Mínimamente ¿Dónde coño vivías? En vez de decirme Pues sí Mira Vivo En mi puerta Voy a poner Un pañuelo No No, no te creas Porque hasta que no encuentre El harapo No estoy haciendo Realmente Mucho Se hacen muchas cosas Al mismo tiempo He encontrado ¿Qué coño? ¿Dónde has visto A tu hermano Por última vez? He trabajado En un 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 Este hombre Roy Solsby Gave The job He paid Him A ne A necklace ¿Qué aspecto Tiene Solsby? ¿Cómo Describir A este Solsby? Él Era Big Y Strong Um Él Tiene un Big Y Otro 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 ¿Dónde Otro Sí Como Uh Como Que fue Metal Hostia Pues nos han Hecho el Lío Ese no era Solsby El que Encontramos A mi no me A menos que el Puto Crío Este diciendo Que 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 1.66 Es ser Un gigante Porque Porque En ese Caso Escúchame ¿Dónde Está Daya? Vale Vale que Está muerta ¿Qué Medina Pero No No Quiere Comprar Oje Pues te lo robo yo Te hijo de puta ¿Sabes? En plan Pues ahora es mío Dame esa maldición gitana Que seguramente Tenga el collar Pobre niño La verdad que sí Hostia Que lo robo de verdad Que me lo he quedado Bueno Disfruta Niño Me da toda la pena A ver si Por desgracia O sea Su madre Está moribunda Y Gilbert No sé Que Será Del Crío Pero Pero También Está desaparecido En combate Pues Supuesto Solsby Tenemos que hablar Porque no me cuadra Que seas un gigante Fuerte Y con un ojo Metálico Cuando eres Bastante bajo Bastante poca cosa Y tenías ambos ojos bien Espérate Era Aquí está Con el tío Que hablamos Aquí está Acordar Tenemos que llegar Allí Al fondo Sí, 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 sí Tenemos que llegar Al fondo Por ahí Qué buen rollo Eso Por aquí no es Pero Pero a ver Si Hay algo Interesante ¿Puedes preguntarles algo? Lo siento, señor. No te puedo ayudar. ¿Qué tienes que hacer? Me he dicho que hoy te contrataste un hijo, Girves, justo antes de que se desvanezca. Su hermano también dijo que tenías un ojo metal. ¿Qué haces de esto? Dilele a él de que no dejes de hacer cosas. No sé por qué la gente se va a perder. No sé por qué la gente se va a perder. Ponen a un hombre a la izquierda, ¿sabes? No sé por qué la gente se va a perder. Eh... Perdón, señora. Perdón, señora. Es en una de estas. En una de estas tienen que estar. Porque tenían dibujadas unas cruces. Mira. Señor, ¿de dónde coño está esto? ¿Puedo preguntarle una pregunta? Es una pena que no puedo responder a tu pregunta. Pues muy bien, señor A ver, está cojo Por cojones se ha tenido que ir para allá, tío Una clínica A ver, si fuésemos a una clínica ¿Dónde nos meteríamos? ¿El poblado? Estaría en el poblado, ¿no? Como lo que más sentido tiene ¿No? Desde aquí no es Desde luego Aquí tampoco Aquí han tenido un pequeño percance ¿Se conoce? ¿Puedo también creer un chocolate? ¿Puedo también creer un chocolate? ¿Con chocolate? Esto necesita un poco de azúcar Ven, ven Voy a ver si tengo chocolate Me ha dado envidia Ahora vuelvo ¡Gracias! ¡Esas dos! ¡No s signalfes! ¡Esas dos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 I am not one to spy on others let alone him Hmm I see My advice No tengo nada para usted Estoy por descartar todas Ya que estoy sabes pero Pero si no estaba en tu puerta ni siquiera Si no estaba en tu puerta Ok Vale Vale Y no tiene nada que ver con Con tal Porque Acabo de caer en una cosa Ha 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 No, o sea Lo de la harapo rojo Si O sea, yo en ningún momento he dicho que no diga donde ir El problema estaba Que salí por la puerta que no era Y entonces Y entonces, claro Lo último que hice fue Venir por esta calle O lo primero que hice Porque todas las calles se parecen Mucho entre sí No, esto Todo esto está escrito Supuestamente por Sherlock Vale A ver, ¿quién coño secuestró a Kim? Tenemos El testimonio del chico nepalí El testimonio de Roy La mujer extranjera Y el testimonio de la camarera O, ¿dónde está Kimia? A ver, yo creo que lo más inteligente sería Primero ir a lo del secuestro ¿Quién secuestró a Kimia? No sé por qué Pero creo que este es Roy falso Porque es Roy falso O a lo mejor no es el Roy falso Y el otro es el Roy falso A ver, el testimonio El testimonio del chico Tiene que ser real Quiero pensar que es real Al menos La camarera ha cooperado Y este, ¿cuál es? Señor Solvi afirma Que una mujer extranjera Le preguntó rapidamente Acerca de una desaparición Es el que colgó Quizá No ¿Y el testimonio de Roy? Ok Somersel sucio Es el secuestrador de Kimia Parece que Roy Puede que sea El cómplice de Somer Que es básicamente Por lo que no había contado El testimonio de Roy Porque de hecho Roy no sabe nada No tiene sentido Pero vale Ok ¿Dónde está aquí? Un niño de unos 10 años Vive en una chavala del puerto Parece que en Nepal Y agotado Malnutrido Su madre, Daya Encuentra la clínica local Tras enfermar Por el incidente de los humos Chico afirma Que su hermano Gilbert Desaparecido Después de que Roy Un hombre fuerte Con un ojo de metalí Le contratara También menciona Que Gilbert Dejó un colgante Que se supone Que es su primer pago En el altar Nada de esto Me dice realmente nada O sea Nada de esto Está bien ¿Verdad? Pero nada Esto sí ¿No? ¿Cómo que no? Solo me quedan estos dos Que ninguno va ¿Ves? Me faltan cosas A mí también A ver Vamos a intentar hablar Vamos a intentar hablar Somers Somers el sucio Es el secuestrador Es el secuestrador Que me parece que Roy Puede que sea cómplice De Somer Pues vamos con Roy ¿Muy? ¿Muy? Sí Gracias por ver el video. 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 Gracias.